Con total éxito, como podemos observar, el mensaje ha llegado y el mensaje cuando se materializa verdaderamente ha resultado, vean. Esfuerzo, comunidad y administración pública, miren, desde el fondo hasta acá, todo pavimentado. La administración de Robinson Bainas se comprometió que todos los días íbamos a estar acá hasta que terminamos la obra en su totalidad. Eso estamos haciendo y eso estamos cumpliendo. Y la comunidad también nos está cumpliendo, la comunidad Robinson Bainas. De la misma manera nosotros le vamos a poner también cuatro trabajadores de cuenta de nosotros hasta el día en que también se termine la obra. Y miren el éxito, miren, ya esta es una calle pavimentada, una calle que nunca tuvo pavimento, que ellos soñaron tener pavimentación, que nadie se las hizo. Hoy Robinson Bainas, a un mes de la administración pública de él como alcalde, a 30 días ya pavimentó. Una calle grandemente considerable en longitud y en medidas, diciendo a la comunidad, llegamos a cumplir y a materializar lo que necesita Puerto Berrío para su progreso. ¿Cuándo se espera terminar este trabajo? Yo creo que ya esto lo terminamos a más tardar en tres días. En tres días porque de igual manera la idea es también irnos para el 17 de abril, irnos para el PENCIR, ir a todos los barrios. Ir de una manera paulatina, de una manera calmada, nada de desespero. A mí no me interesa pavimentar todas las calles de Puerto Berrío en un año, sino al contrario, todo hacerlo con calma. Planificación, con orden y de esa manera Puerto Berrío va a tener una nueva cara.